Muy buenos días para todos. Iniciamos este primo día dando gracias a Dios porque nos reconocemos en su presencia aquí. En más, nos encontramos en un lugar sagrado, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de los quebradas Rizaral. Esta parroquia, o con ella nos sentimos muy en fraternidad y hermandad, porque hemos contado con su apoyo para fortalecer el proceso de la nueva evangelización en nuestra diócesis y le brindaban su amor. El parroquio, el Padre Juan David, nos quiere saludar de una manera breve. Para todos, un saludo en Cristo Jesús. Amor Señor, le agradezco a los más sinceros agradecimientos por su visita. Le agradezco a la comunidad de la Nuestra Señora de Guadalupe, a través de sus evangelizados, siempre están expuestos a todos. La Nuestra Señora de Guadalupe, es lo que nos une con la Iglesia, cumplir con la misión del Señor, evangelizar a Dios. Y dentro de ellos tenemos a algunos que han ido, que nos acompaña también, Luz Marina Arias, que ella es una de nuestras evangelizadas, que ella ha ido hasta aquí a evangelizar, a llevar el mensaje de Jesucristo. Ella también les va a dirigir sus palabras, de gratitud también, y mucho que le agradezco también a la Diosa César de Guadalupe, porque cuando se da, es más lo que se recibe en el nombre del Señor. Gracias Padre, es verdad que la posibilidad de ir a la Diosa César de Guadalupe, a colaborar ya con los retiros de Querida, fue allá donde conocíamos al Señor de Zahí, y también a muchos de sus sacerdotes. De ahí nació, pues, pues, a volver a visitar con el Señor, y bueno, hoy estamos acá, disfrutando de su presencia, de su compañía, y nos sentimos muy orgullosos, Señor, nos le vale. Y le presentamos también a nuestro jefe, el sector número 3, y a este artículo que también nos quiere dirigir unas palabras. Muy buenos días, animarnos para que en la presencia del Señor se fortalezcan en este proceso de nueva evangelización, y continuar apoyándonos en lo que nosotros cuadramos como comunidad parroquial de Guadalupe. La verdad que es una invitación y una felicitación para que este proceso quede en cada uno de nosotros. Bienvenido. Bueno, colocamos nuestro trabajo pastoral, bajo la protección de nuestra amada, la Santísima Virgen María, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.